Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. No pasó desapercibido el día de San Antonio de Padua. La familia de Doña Francisca Gutiérrez tiene ocho años consecutivos de celebrar el día de San Antonio. Cada 13 de junio siempre lo había celebrado a lo grande, con una procesión recorriendo las calles y avenidas de la colonia Milavista y parte del barrio La Democracia. Por supuesto, cargando en hombros la imagen de San Antonio. Muchas personas también se unían a esta gran celebración para poder pedirle al santo que interceda por un milagro o agradecerle por los ya recibidos. Este año no pudieron celebrarlo como en años anteriores, esto debido a la pandemia que estamos viviendo. Pero entre la familia siempre le rezaron y le pidieron para que interceda por todas las personas que siempre los han acompañado en esta celebración y que podamos salir adelante ante esta pandemia del COVID-19 que se sufre a nivel mundial. No pasó desapercibido el día de San Antonio de Padua, porque algunas personas llegaron a colocarle flores y unas veladoras. Tal vez no como en años anteriores, pero es suficiente que las personas devotas llegaron a la casa de Doña Francisca Gutiérrez en Colonia Milavista para poder agradecerle a San Antonio de Padua por los favores recibidos y otras a pedirle que interceda por ellos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net